Mucho respecto a cómo va a ser el juicio o todo lo que estamos de alguna manera preparando nosotros, porque también hemos iniciado acciones judiciales, no lo puedo comentar porque firmamos lo que normalmente se llama pacto de confidencialidad dentro del ámbito de la mediación. Por supuesto que Fátima también tiene su reclamo. ¿Hay una mediación, Ana, ya en marcha? Ya hubo, hubo dos mediaciones, se cerraron sin acuerdo. Hay mucho para conversar, entonces, ¿no hubo acuerdo, Ana? No hubo acuerdo. No hubo acuerdo, incluso hay acciones por parte de Fátima pidiendo rendición de cuentas, solamente a eso me puedo limitar, que es al título del reclamo. Pero perdón, ¿esto puede estar relacionado con los famosos 80 mil dólares que mágicamente, Ana, habían desaparecido de la casa donde ellos convivían? O sea, este pedir cuentas. Sin entrar en detalles numéricos, porque verdaderamente todo eso va a ser materia de toda la investigación que se está haciendo contable de los números que manejaba, o sea, la única persona que los manejaba, que era Norberto, no te voy a entrar en detalles de cuál es la cifra ni qué es lo que se está reclamando puntualmente. Ahora, Ana, perdóname, si Norberto es quien manejaba el dinero, sabe exactamente qué es lo que hay, por lo tanto va a reclamar en base a lo que él con todo recibió y administró. Bueno, precisamente, esa es la base de nuestro reclamo. Cuando vos estás haciendo una demanda de la posible magnitud de la que ustedes mencionan, porque hasta ahora en las mediaciones no se habló de cifras, obviamente lo que sí quiere Fátima es saber cómo se administró, qué ingresos hubo, cómo se manejaron y a dónde fueron a pagar. Ana, pero entonces ella, Fátima, ¿no cree, Norberto? No, yo no sé si usaría la palabra no cree. Una persona que durante 22 años estuvo en pareja con alguien y esa persona era la que administraba los ingresos, es la que cuando te separás y te das cuenta que se va por un motivo económico, querés saber exactamente de qué se está hablando, porque si te piden uno es porque se generaron dos. Pero Ana, ¿quién tiene más para perder ahora? Porque ya comenzó la batalla judicial y en cierto modo Norberto, las veces que lo encontré, él quería tratar de evitar los abogados, pero no. Apareció en ese en usted, apareció en ese en seguramente el abogado de Norberto. ¿Quién es? ¿Quién tiene más para perder ahora? Mirá, yo te voy a decir algo. El que quisiera evitar o no las acciones judiciales, si fue Norberto, te digo que no, porque el que inició la primera mediación fue él. Yo simplemente me limité a reconvenir por rendición de cuentas, así que en definitiva... Él inició la mediación. Él inició, así que si él es el que quería evitar la presencia de abogados, es él que nos llamó al ruedo. Ana, y tengo una duda existencial. En esos contratos de temporada que son interesantes las ganancias, ¿hay contrato entre la pareja? O sea, entre Norberto y Fátima. Porque eso también sería importante, digamos, en caso de que ellos vean quién se lleva qué, digamos. Mirá, no puedo, vuelvo a decirte, la parte interna de cómo sería nuestra demanda, porque vuelvo a repetir, dentro del ámbito de la mediación, se firmó la confidencialidad, más allá de que está implícita. Por supuesto que toda la contabilidad, todos los ingresos, todo lo que generan las temporadas, los administraba exclusivamente él. Ella era la que se subía al escenario... Bueno, esto es un detalle menor.